Los cristianos creemos que el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que las profecías comienzan en Génesis 3.15, ¿verdad? En donde Dios menciona acerca de que ya te herirán el carcañal y tú le herirás en la cabeza. Acerca de que vendría cerca de una mujer y posteriormente habla acerca de dónde nacería, que sería en Belén, ¿verdad? Que era pequeña entre todas las tierras y todo eso, ¿verdad? Y luego sigue mencionando de cómo sería este personaje llamado Emanuel, que estaría con nosotros. Después menciona Daniel que él no podía entender acerca de cómo era posible que Dios le entregara todo a alguien parecido a un ser humano, porque él lo miraba como un ser humano porque Daniel no lo vio claramente. Y él estaba turbado en ese tiempo y lo menciona el libro de Daniel. Entre ello también se encuentran las profecías en salmos que, sinceramente, obviamente yo sí entiendo que los salmos se pueden dar a mucha reinterpretación y muchas veces no los tomo en cuenta porque no me parece que estén hablando de Cristo, a pesar de que lo sostienen mucho los cristianos y yo lo podría sostener, pero no en este caso. Pero los demás libros que van mencionando acerca de las características de Cristo y cómo iba a morir esta persona y cómo iba a ser rechazado. Perdón, solo termino con esto. Estamos de acuerdo que se encuentra en lo que llaman Antiguo Testamento, es nuestro punto de referencia para saber cuáles son las condiciones del Mesías. Correcto. Como mencionaste, no sé, Génesis 3.15, que lo mencionaste, a pesar de que ahí dice Zarej, no sé en qué momento Jesús cumplió esa profecía, ¿podrías decirme? Al momento de salir de una mujer, que terminó saliendo de la Virgen María. Pero todos salimos de una mujer. Ah, bueno, Adán no lo hizo y lo que sucede es que este Cristo vendría de una mujer y en la cruz, bueno, teniendo una vida perfecta y en la cruz terminaría con la muerte, que es dándole una herida fatal a lo que es la muerte como tal. Y pues de esta manera lo está cumpliendo con su muerte y posteriormente, tres días después, su resurrección, dando victoria sobre la muerte. O sea, que para ti la serpiente es la muerte, según lo que estás diciendo. Bueno, sí, estamos hablando de una representación, Satanás. O sea, Satanás es la muerte y Jesús lo mató. La victoria sobre la muerte sería, yo le pondría victoria sobre la muerte, que al parecer la Biblia misma lo está poniendo como relacionado a Satanás, que es el engañador. Esta es una interpretación bastante interpretada, ¿sí? No es algo que puedas entender del texto, porque creo que toda la serpiente está escrito en Génesis, el primer versículo del capítulo 3, que la serpiente es un animal, no es Satanás, pero si lo interpretas, no, entonces es el mal, y no, es la muerte, y venció a la muerte, siendo que Elías revivió a una persona, venció a la muerte. Enoch, él ascendió a los cielos, venció a la muerte, también vino de una mujer. Eliseo revivió a dos personas, vencieron a la muerte. Lo que pasa es que nosotros tenemos una diferencia entre lo que es una muerte física y lo que es la muerte espiritual, es decir, nosotros los cristianos no estamos hablando acerca de vencer la muerte de una catalepsia que le puede dar a una persona común y corriente, conocida con ese término, sino la muerte espiritual, lo que nos condenó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, que debíamos haber muerto fatalmente física y espiritualmente, pero Dios en su misericordia y en su plan, pues solamente nos permitió morir espiritualmente sabiendo de que Cristo nos iba a venir a dar vida espiritual. Pero uno puede decir lo mismo de Enoch, Enoch ascendió al cielo, espiritualmente también se transforma en el Metatrón, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es que es una interpretación y díganme a los que están viendo este live, que diga que la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. Eso significa que Jesús va a vencer a la muerte y va a resucitar a los tres días y va a vencer a Satanás porque Satanás es la serpiente y él vino de una mujer, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Es un poco empujado, pero sí, pasamos a la siguiente profecía que mencionaste, que vino de Belén, ¿sí? Aunque eso está en Miqueas 5, versículo 2, ¿sí? Realmente ahí se habla de una guerra, ahí se menciona al imperio Asirio y ahí habla de un Moshel, de un general, de un ejército, un combatiente, ¿sí? Jesús, como sabemos, no combatió. Entonces no se ajusta mucho con el contexto de la profecía de Miqueas, ¿sí? No tiene tanto que ver, siendo que cuando habla de Belén se está refiriendo al rey David, de hecho lo dicen los versículos anteriores, porque el rey David nació en Belén, de hecho ese versículo no está conjugado como una profecía, sino como algo en pasado, porque está hablando el rey David. Pero supongamos que queremos descontextualizarlo. Pero recordemos que en el momento que Jesús nació y estaba Herodes, Herodes mandó a preguntar a los sacerdotes de aquel tiempo y les dijo dónde había de nacer el Mesías. Y los sacerdotes le dijeron, tiene que nacer en Belén, porque todos entendían que el Mesías iba a nacer en Belén y no lo interpretaron como que viniera de otra tierra. Pero, ok, pero la base, ¿de dónde sabemos eso? ¿Miqueas 5, 2? Del Nuevo Testamento. Es lo que dice, no testamento, pero citando a qué, citando qué versículo del Antiguo Testamento, porque yo quiero ver la fuente original, porque tú estuvimos de acuerdo que la referencia para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Dónde en el Antiguo Testamento dice que tiene que nacer en Belén? Miqueas 5, 2. Y Miqueas 5, 2 habla de una guerra en el Imperio Asirio, de que esa persona es un caudillo de guerra, ¿sí? Es un general de la guerra, un Moshe en hebreo, ¿sí? Sale a la guerra. Entonces, si tú leas el contexto entero, te das cuenta de que en general está hablando de una batalla, de que habla el Rey David, porque literalmente lo dice. Entonces, luego dice, no, pero el Nuevo Testamento, luego cambiaron un poco la historia, ¿sí? Entonces, me estás diciendo que los sacerdotes del tiempo, en el nacimiento de Jesús, se equivocaron. Lo que te estoy diciendo es que el que escribió el Evangelio manipuló cosas que no están escritas. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Oh, pero esa es una interpretación. Porque, o sea, me estás diciendo que lo manipuló cuando eso se escribió de una manera histórica. O sea, yo leo esa parte y dice, no, los sacerdotes le dijeron a Herodes que el Mesías sabía de nacer en Belén. Entonces, tú me estás diciendo que el Mateo y los demás tres se equivocaron o lo manipularon para que pareciera de esa manera. Ok, te pregunto yo, ¿cuándo nació Jesús? ¿Antes de la muerte de Herodes? Oh, Jesús nació, vamos a ver, sería después de cuatro años después de lo que nosotros entendemos en 2022, o sea, hace 2018 años. Pero en relación a Herodes, ¿nació antes de Herodes o después de Herodes? Si tú te recuerdas. Recordemos que hubo tres Herodes. Entonces, ¿de cuál me estarías hablando? Herodes el Grande. Herodes el Grande, que es el que se menciona en Mateo capítulo 1. Oh, bueno. Según el Nuevo Testamento, la Biblia dice de que Jesús nació y estaba Herodes el Grande y posteriormente que Herodes el Grande murió, ya Jesús regresó de Egipto, que hay otra profecía acerca de Te llamé desde Egipto, desde la tierra lejana y todo eso. Perfecto. Mi segunda pregunta. Eso es lo que dices, está en Mateo. ¿Qué dice Lucas? ¿Tú sabes sobre el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo fue? Podría estar confundido. Podría estar confundido. ¿Cuál sería? En Lucas dice que nació después del nacimiento de Sirinio, del censo de Sirinio, perdón. Todos sabemos la historia, que ellos fueron a un censo y volvieron a la tierra donde estaban sus ancestros, etc. ¿Tú sabes históricamente en qué año fue el censo de Sirinio? Tuvo que haber sido en el menos 5 al 6 antes de Cristo. El censo de Sirinio fue en el año 6 de la Era Común. Lo sabemos porque Flavio Josefo hace el conteo desde la Guerra de Arquelados hasta el censo de Sirinio. Lo sabemos porque fue posterior a la rebelión de Judas el Galileo. El censo de Sirinio fue en el año 6. La muerte de Herodes fue en el año menos 4. Acá las fechas se contradicen. Entonces, si tú me estás diciendo que Mateo es muy histórico, ¿sí? Porque le preguntaron a los sacerdotes, ¿verdad? Herodes le preguntó. Pero Herodes se muere y Jesús ya había nacido, ¿sí? Y cuando se muere, Jesús vuelve. Pero en Lucas, Jesús no había nacido. Nace una década después. Entonces, ¿a cuál historia le creemos aquí? ¿A la del año 6 de la Era Común o al año menos 4 de la Era Común? Que se contradicen. Entonces, estamos diciendo que Jesús no nació. O estamos diciendo que los evangelistas están, alguno de los dos está equivocado. Los dos no pueden, o sea, no. Pero sí nació. No es el bosón de Higgs. Sí, nació. Los judíos creemos que Jesús nació y existió. Pero alguno de los dos evangelistas está simplemente mintiendo o dijo algún error. O le llegó mal la información porque Mateo se escribió en el año 80. Y Lucas posterior al 85-90. O sea, un siglo después. Les llegó mala información a alguno de los dos, ¿sí? Correcto. Entonces, cuando tú me dices, perdón, cuando tú me dices que hay historicidad en que Herodes le dijo a los sacerdotes X o Y, yo digo, no, no hay historicidad. Porque tenemos dos textos que tú dices, ¿qué? ¿Será que Mateo o los otros tres se equivocaron? Y yo te estoy diciendo que en este aspecto, sí, es posible que se equivocaron. Simplemente no le veo. De modo en que Mateo, como habíamos dicho, se equivocó citando que mataron a Jeremías, a Zacarías, hijo de Berequías. Sí, se equivocaron. O sea, hicieron errores escribiendo los evangelios. Y no es tu culpa. Tampoco es culpa de Jesús, ¿sí? Los evangelios escribieron casi un siglo después de que él nació. Es tu culpa el que escribió el evangelio, ¿sí? No se fue hecho por copias, yo entiendo. No importa. Ese no es el caso. El caso es que si tú estás citando una profecía y me dices que la referencia que se cumplió es el evangelio, ¿sí? Pero cuando tú lees el contexto original de Miqueas 5.3, no habla de eso, ¿sí? Miqueas 5.2 no habla de eso. Y cuando tienes la referencia histórica de que todos los sacerdotes decían que iban a ser en Belén, etcétera, sino que la traducción judía dice otras cosas distintas, ¿sí? Entonces dice que va a llegar por Tzfat, etcétera, que es otra ciudad. Pero el punto es que, entonces, esa es la prueba de que simplemente no. Ahora, yo quiero pasar a la siguiente profecía que dijiste, Daniel, ¿cierto? Daniel dices que vio, eso está en Daniel 7, que vio al hijo del hombre llegando de las nubes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que habíamos dicho que Jesús no venía de un hombre, ¿verdad? Porque venía solo de la mujer, Génesis 3.15, ya lo había citado. ¿Cuál es el problema? Que si Daniel dice que es el hijo del hombre, mi pregunta es, ¿cuál hombre? ¿De cuál hombre es hijo? De Dios, porque vino procedido del Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo es un hombre. Oh, sí, entiendo, entiendo ese punto. Creo que lo que está diciendo Daniel es el hijo del hombre. Recordemos que si la Biblia es antropomórfica, está tratando de darnos una explicación para que nosotros podamos entenderlo. Lo que está diciendo Daniel ahí es que Dios es un hombre, no porque él sea un hombre, sino porque antropomórficamente nosotros lo debemos de entender así. O lo podemos entender así. Ok, entonces, ¿estás entendiendo que Dios Padre es un hombre? ¿Sí? Porque antropomórficamente es un hombre. Es lo que estás diciendo, ¿sí? No, no, no. Estamos diciendo que antropomórficamente lo explicaron así. La misma palabra del Señor dice que él no es hombre y hace una referencia para que miento, para que se arrepienta. Pero muchas veces Dios, por ejemplo, cuando se encarnó y habló con Abraham, vino en un cuerpo de un hombre. Pero no porque Dios fuera un hombre, sino porque antropomórficamente... ¿Me lo dices? ¿Cuándo Dios se encarnó y habló con Abraham? Recordemos que hubo un momento en el que... Bueno, pero entraríamos en otro tema, pero sí hubo un momento en el que Abraham habló con Dios y luego posteriormente esos ángeles fueron y llegaron a liberar al otro. Pero eso sería entrar a otro tema. Lo que yo te decía es en relación a que todos sabemos de que Dios no es hombre, Dios no es mujer, y él mismo dice, yo soy espíritu, yo no soy de materia, él mismo lo menciona. Pero había que encarnarse él, había que compadecerse. Por eso decía que él era Emmanuel, el Dios con nosotros. Es la siguiente profecía que citaste, que eso está en Isaías 7.14, que si tú lees el contexto, habla de una guerra entre el rey Acaz contra el imperio asirio. Y Acaz, Isaías viene y le da una señal de que él va a ganar la guerra contra los asirios. ¿Cómo es posible que si uno lee el contexto, habla de algo totalmente? Los asirios en la época de Jesús no existían. ¿Cómo es que el rey Acaz le dan una señal de que va a ganar una guerra? ¿Y esa señal va a aparecer 700 años después? ¿De qué le sirve acaso una señal que va a aparecer 700 años después de su guerra contra los asirios? ¿Sí? Me hago entender nuevamente el contexto del Nuevo Testamento. Arrancan una cita del Tanaj y la manipulan simplemente. O, por ejemplo, mencionaste a Oseas, capítulo 11, versículo 1, que de Egipto llame a mi hijo, porque Jesús vuelve de Egipto. Pero, ¿qué pasa si tú lees todo el versículo completo de Oseas 11, 1? Dice, cuando Israel era muchacho, Israel, el pueblo de Israel era muchacho, de Egipto llame a mi hijo. ¿Sí? Ahí está hablando del pueblo de Israel, no de Jesús. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las profecías que ustedes tienen acerca del Mesías que aún siguen esperando? Ahora, ese es el punto, que yo estoy de acuerdo contigo, que si uno quiere saber cuáles son las profecías del Mesías, uno tiene que remitirse a la fuente original. La fuente original es el Tanaj, el Antiguo Testamento. Tú estás de acuerdo con eso, que ese es nuestro punto de referencia. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo abro el Nuevo Testamento, perdón, el Tanaj, la Biblia hebrea, ¿yo qué leo? Leo cosas como, el Mesías va a traer paz mundial. Es que así empieza el libro de Isaías. Que el Mesías trae paz al mundo. Que construye el tercer templo. Es que así empieza Isaías. Que el Mesías va a traer a los exilios de Israel, a las tribus perdidas. Isaías 11. Que ya no va a haber más hambre en el mundo. Que ya no va a haber más competencia entre los seres humanos. Que como un montón de cosas que en la época de Jesús pasó al revés. Pasó totalmente al revés. Hubo más guerras. Expulsaron a los judíos. No se construyó el templo, sino que se destruyó. Etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo, es lo que te quiero decir. Que si uno quiere saber cuáles son las condiciones para que ven el Mesías, Es que hay que leer la Biblia. En la Biblia hebrea. Hay que leer la fuente original. Y en base a eso, te aseguro. Que si uno no lee un versículo descontextualizado. Si yo tomo el libro de Miquelas y arranco Miquelas 5.2. Yo llego a una conclusión errónea. Si yo arranco Isaías 7.14. Si yo arranco, o sea, es 11.1. Le quito la mitad y lo leo. Pero si tú lees todo el contexto. Te das cuenta que el mensaje es otro. Es el punto que te quería decir. Correcto. Pero, y me parece bien. O sea, tú me estás diciendo que cada vez que se toma una cita de la Biblia. Y que no se toma el contexto para tomarse como una profecía. Entonces, no es una profecía. Sino que está narrando una historia. Es algo que creo que los cristianos aplicamos en el Nuevo Testamento. Pero, si esto es así. O sea, porque yo sé que el Nuevo Testamento toma citas del Antiguo Testamento para reforzar lo que fue la profecía de Jesucristo. Que creemos que se cumplió en Jesucristo. Entonces, nosotros lo creemos de esa manera. Nosotros tomamos Salmos. Nosotros tomamos Miquelas, Isaías, Génesis. A un éxodo. Todo lo que es la Pascua. Todo cómo se llega a cumplir en Cristo. Y todo eso. Pero, entonces, lo estamos tomando partes. Eso es cierto. Porque entendemos que así funcionaba la profecía. Pero, entonces, ¿cómo me puedes dar por lo menos dos ejemplos o tres ejemplos claros de que la Biblia diga que el Mesías que ustedes están esperando va a venir y va a hacer esto, esto, esto y lo otro? O sea, y que la Biblia lo esté diciendo claramente. Pues, porque nosotros creemos en Jesucristo porque creemos que cumplió lo que es el Antiguo Testamento. Pero, si ustedes siguen esperando a un nuevo Mesías, ¿dónde están las profecías esas? O sea, ¿de dónde están esperando ese Mesías y según qué profecías? Sí. Ya te lo había respondido. Están en la Biblia Hebrea, en el Antiguo Testamento. Y ahí están escritas textualmente, ¿sí? Por ejemplo. Va a juzgar entre las naciones, ¿sí? No. Que de Jerusalén saldrá Torah a las naciones, ¿sí? Que los pueblos van a venir a Jerusalén a la casa de Dios, el templo. Y que va a juzgar entre las naciones. Y que va a... Que las naciones no van a combatir más y van a hacer paz entre ellos. Y que van a lanzar sus armas y van a ser arados para que haya, ¿sabes? Para que haya un mundo mejor, etcétera, etcétera. Es que todo está ahí escrito. ¿Qué pasa? Que tú dices que la Biblia cristiana cita al Antiguo Testamento. Pero las citas que traes, es como lo que te dije. Traen una cita descontextualizada. Y esas son las citas para reforzar. O sea, cualquiera puede tomar una cita, lo que sea, cortarla por la mitad, sacarla de contexto y explicar algo que no dice ahí. Eso es fácil. Pero cuando tú te remites a la fuente original, te das cuenta que no dice eso. Pero Jacob, aún así no me has dado una referencia clara de las profecías de su Mesías. Te acabo de decir una. Te acabo de decir una. Isaías 2-4. Paz mundial. Dice que va a traer paz mundial. Oh, ok. Entonces, estás diciendo de que cuando... Te la di en hebreo, de hecho. En el idioma original de la profecía. Sí. Perdón por no saber hebreo. Jacob, entonces me estás diciendo que para que se cumpla lo que Dios quiere, tiene que hacerse de manera cronológica como los judíos lo han entendido. Sí. Como está escrito. Es más allá de cómo lo entendemos. Es como está ahí. Como está escrito. De manera cronológica. Hay una cronología, sí. Hay un orden de las cosas también, definitivamente. El libro de Isaías es un libro en orden cronológico. Ok. Bueno, si nosotros decimos que de manera cronológica se va a hacer eso, creo que ahí es donde nos dividimos un poco porque, según nosotros, los cristianos, nosotros creemos de que Jesús sí creó el templo, que somos nosotros. Ahora somos la morada del Espíritu Santo y él mismo mencionaba acerca de que en tres días lo revivificaría porque él resucitó. Y ahora, pues, nosotros somos ese templo que nos posee y tenemos al Espíritu Santo. Y nosotros creemos que se cumplió de esa manera. También creemos que Dios va a traer paz, pero pareciera que Dios, y no pareciera, tal vez lo digo dudando, pero no quiero dudar, pareciera que el problema que Dios quería eliminar era el pecado. Decime, ¿de qué manera iba a eliminar el pecado si nosotros es imposible que podamos dejar de pecar? Es decir, no existe una persona que un día se haya levantado y diga, oh, ya he vencido el pecado o diga, no, ya tengo el poder para dejar el pecado. O sea, no existe tal persona o por lo menos yo no podría ser capaz de decir eso de mí mismo o de cualquier otra persona que conozca. Y poniendo un ejemplo, siendo yo psicólogo de profesión, yo diría todas las personas con las que hablo, lo único que encontrarás es pecado. Entonces, si la única forma de estar cerca de Dios es a través de la santidad y de nuestra pureza, que no podemos alcanzar, Dios lo tenía que hacer y Dios nos tenía que alcanzar por medio de la muerte de su hijo. Nadie más podía hacerlo, no lo podían hacer los carneros que cubrían el pecado, no lo podían hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué los carneros no podrían cubrir el pecado? ¿Por qué? Si Dios en la Torah dijo que esa es justamente la función de los carneros. Oh, muy bien. Recordemos un salmo que yo soy un poco duro con las citas, pero más o menos dice así que Dios dice yo no, la verdad que el ternero, el toro yo no requiero porque yo soy el dueño de absolutamente todo. Entonces, estaba mencionando acerca de que no es necesario ese carnero como tal. O sea, ese carnero no era necesario porque Dios era el dueño de todo. ¿Y por qué si es necesario un... no sé si sabías que el sacrificio humano es una abominación, ¿sí? Pero, ¿por qué si un sacrificio de un ser humano o de un semidios? Porque eso sí cubriría un pecado, entonces. Si aborrece la sangre o si no, la sangre no le afecta. Que de hecho, en la Torah está escrito que el dinero limpia el pecado. El ayuno limpia el pecado, ¿sí? Deuteronomio 30. El arrepentimiento limpia el pecado. También el de Yom Kippur, el cordero del sacrificio de Yom Kippur, que no es el de la Pascua a propósito, el de la Pascua no abolía pecados, pero el de Yom Kippur sí, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que todas las herramientas que dice la Torah para que no haya pecado son obsoletas? Pero, en el siglo I, llegan con esta teología de que el sacrificio de un ser humano, lo cual es una abominación en la Torah, por lo menos, ¿sí? No le des tus dioses al... no sacrifices a tus hijos, etcétera. ¿Cómo es que esto, de repente, sí es válido y todo lo demás no lo es? Bueno, es... permitidamente porque para nosotros, antropomórficamente, decimos, ah, no, la muerte de un ser humano está mal. Y Dios decidió no matar a ningún ser humano. O sea, Dios dio su vida por nosotros. O sea, no podemos ponerle una muralla a Dios y decir qué es lo que puede y no puede hacer por nosotros. O sea, dices que los romanos mataron a Dios. Dios permitió que los romanos mataran a Dios. Al final, o sea, si tú me preguntas, perdón si utilizo a veces vos, porque mi contexto es ese. Si vos me preguntas quién mató a Dios, quién mató a Cristo, entonces yo te diría que Dios, no te diría que los romanos. ¿Quiénes fueron la herramienta? Te diría que los mismos judíos incitaron a las personas y esto incitaron a los romanos para que finalmente Jesucristo muriera. Pero ¿quién fue la... O sea, los judíos matamos a Dios. ¿Quién fue la mente maestra detrás del sacrificio de Cristo? Pues Dios, porque él así lo tenía contemplado desde el inicio. No podemos nosotros alcanzar a Dios por medio de la muerte de un animal. Y Dios, por eso, puso y dijo, oigan, ¿saben por...? O sea, si vos me decís, ah, no, es que la muerte de un animal sí puede cubrirlo. Pero viene Dios y dice, ¿saben qué? Ese animal tiene que ser perfecto. Ese animal no tiene que tener ninguna quebradura. Ese animal no tiene que tener ningún defecto ni nada. Es más, el sacerdote tampoco podía tener ningún defecto. Y uno se pregunta, ¿por qué no podía tener ningún defecto? Encontramos esa explicación en Jesucristo. Porque ese sacrificio tenía que ser perfecto. Jesucristo viene a ser el sacrificio por nosotros, viene a ser ese cordero perfecto por nosotros, que nunca pecó, por lo cual fue perfecto. Y por esa razón, el ternero debía ser perfecto. Posteriormente, el sacerdote debía ser perfecto. No podía tener ningún defecto en su cuerpo, que lo menciona la Biblia. Entonces, Jesús tampoco tenía ningún defecto, porque era necesario que fuera un sacrificio perfecto, el cual Cristo cumplió. Ok. Entonces, tú dices, ¿quién fue el sacerdote en este caso? Jesucristo. O sea, ¿Jesús fue el sacerdote que mató? Explícame. Sí. Nosotros entendemos que Jesucristo es el cordero y Jesucristo es nuestro sacerdote. Hay un versículo que creo que es Hebreos 4.12 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, más sin pecado. Es, por cierto, me hace recordar el punto inicial de por qué Jesús debía de ser la representación del sacerdote y por qué Jesús debía de ser la representación del sacerdote perfecto y del cordero perfecto. Porque al momento en el que hicieron el tabernáculo, Dios le pidió a Moisés y le dijo, hazlo tal y como lo vistes, de tal manera de que está diciendo de que hay un lugar en el cielo en donde se iba a presentar el verdadero sacrificio. Mientras nosotros entendíamos que era un sacrificio, mientras nosotros en nuestra humanidad entendíamos la esencia de un sacrificio y de que el pecado trae la muerte. Entonces, todos los animales que se mataron en aquel tiempo fueron en el tabernáculo, más Jesucristo murió para el tabernáculo celestial, que fue la copia de donde Moisés tomó para hacer el tabernáculo. Ahora, yo te voy a explicar. Un sacerdote, los sacerdotes del templo que hacían el sacrificio perfecto, para que un sacerdote sea perfecto, parte de eso es venir de la línea de Aarón, ¿correcto? Correcto. Porque si no, sería imperfecto. ¿Cómo Jesús era de la línea de Aarón? Por medio del padre. ¿Cuál padre? Diríamos que José y C, pero no de una línea, sería... José no era descendiente de Aarón. Oh, perdón, 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 yo estoy perdido, no. Entendemos que viene de María y la parte sacerdotal, la Biblia misma menciona de que no viene de un sacerdocio, como decir, terrenal, sino del sacerdocio de Melquisedec. Pero el sacerdocio del templo, el sacerdocio perfecto, el sacerdote perfecto, como tú mismo lo mencionaste, no es de Melquisedec, es de Aarón. Oh, pero, ok, tú vienes y dices que es de Aarón. Sin embargo... Yo no lo digo, lo dice la Torá. Oh, correcto, pero si nosotros miramos la historia, podemos ver cómo el padre de todos ustedes, que me refiero a la parte de la historia, que es Abraham, Abraham mismo le dio el diezmo a alguien que era inferior a él o que era superior a él. Sí, te refieres a Melquisedec, que no le dio el diezmo, le dio el botín de la guerra de Sodoma para que no piensen que robó, ¿sí? Sí, pero lo que yo te estoy preguntando es que tú dices que el sacrificio perfecto, ¿verdad? Que no puede tener ninguna... A propósito, ¿tú sabes qué significa setamim en hebreo? Sacrificio sin manchas, ¿sabes qué es? En hebreo es que no puede tener ningún defecto, no puede tener una cortada, ni siquiera en la boca ni nada. A Jesús, en el hecho de que lo hayan clavado, le hayan latigado, ya queda descartado del sacrificio perfecto, ¿sí? Porque si uno llevaba al templo un cordero que tenía alguna, incluso una cortada, no podía ser entregado en el templo. Entonces, empezando por ahí, pero mi pregunta va dirigida al sacerdote perfecto, ¿sí? Porque yo te pregunté, entonces, ¿cuál es el sacerdote perfecto que lo sacrificó? No, es Jesús mismo. Jesús es el sacerdote que sacrificó al cordero, que también el cordero es Jesús, y también es el Mesías, y también es Dios, y también es el Hijo de Dios, y el Hijo del Hombre también es Jesús, y también es Melquisedec, ¿sí? También se le presentó a Abraham, ¿sí? O sea, es todo el mundo... ¿Sí lo entiendes? Como que, en verdad, es un revoltijo muy grande que hizo el cristianismo, pero que la Torah lo dice de forma muy sencilla. Pareciera un revoltijo, Jacob, pero realmente, exactamente lo que tú dijiste, ese era Jesucristo. O sea, necesitábamos un sacerdote que se presentara delante de Dios, sí, porque nosotros no nos podíamos presentar delante de Dios. ¿Y cuál es el sacerdote? O sea, ¿Cristo? Sí, pero ¿cómo va a ser sacerdote? Esa es mi pregunta concreta. Si los sacerdotes que hacen los sacrificios de expiar no son de la orden de Melquisedec, no son, son de la orden de Aarón. Así lo dice la Torah. Correcto. Jesús no era descendiente de Aarón. Y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento explica la razón, y les dice, Jesucristo no viene de la línea de Aarón. Jesucristo viene de una línea superior que es la de Melquisedec, porque nadie le da el botín a alguien que sea inferior, sino a alguien que es superior. Por tal razón, nuestro padre Abraham le entregó el botín de lo que habían obtenido en aquel momento a Melquisedec, que era quién? El rey de Salem, y no menciona absolutamente nada más, y tú lo sabrás. Por tal razón, Jesucristo viene, viniendo de la línea de Melquisedec, cumple para ser el sacerdote, y es el único que se puede presentar. Es decir, ¿quién podía entregar el sacrificio? Solo en el templo, los hijos de Aarón. Así dice la Torah. Que son los hijos que se pueden aproximar, que pueden entrar a esa zona, ni siquiera. Y en el cielo, ¿quién? Y en el cielo, ¿quién? Porque ya vimos que el sacrificio de Jesucristo no fue en el tabernáculo, fue en el tabernáculo celestial. ¿Y quién era el único que podía entrar al tabernáculo celestial si no era Jesucristo mismo, que era perfecto? ¿Se entiende? O sea, a mí, perdón, a mí, y estoy seguro que a los oídos de muchas personas acá, son muchos placebos. Entonces, como que, no, como Jesús, es verdad, no era descendiente de Aarón, pero digamos que era de la orden de Melquisedec. ¿Cómo lo demostramos? No sabemos cómo, pero ahí está, digamos, ¿sí? También era hijo del Mesías, descendiente de David, aunque no era hijo de José, pronto es por la mamá, sino que la tribu, a pesar de, de hecho, la tribu se da por el padre. Pero, embutámoslo, embutamos esa idea. Era el cordero. ¿Cómo vamos a decir que un ser humano es un cordero si el sacrificio humano es una abominación? Embutámoslo, es el cordero, ¿sí? Hagamos un silogismo ahí, es el cordero. ¿Sí lo entiendes? Es el hijo del hombre, pero no tenía papá. Embutámoslo, Dios, antropomorfismo, embutamos la idea. O sea, a, perdón, a los oídos de cualquier persona que lo escuche, en verdad, es muy, eh, un poco forzado, si te soy sincero. Y especialmente porque tú dices que no, el templo que vino a reconstruir es el cuerpo, ¿verdad? Pero la cosa es que en Ezequiel, capítulos del 40, 41, 42, describen un edificio, una construcción, que el tercer templo es un edificio. Ezequiel te da las medidas, te dice que son la de, ah, un edificio. El tercer templo es un edificio según los profetas, una casa, ¿sí? Las naciones van a la casa, este, y se meten en la casa y hacen sacrificios dentro de esta casa, ¿sí? Lo dicen los profetas, ¿no? Pero, 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 pero ahí nos estaríamos moviendo, Jacob, y nos estaríamos cruzando la línea de lo que es Cristo. Yo, eh, finalmente, eh, pondría, te pondrían las razones de por qué Cristo sí cumple las, las, eh, las profecías del Antiguo Testamento, y por qué era la única manera. Y tampoco, o sea, y tendría mucho cuidado al, al decir que embutamos todo esto para que calce. No es que embutamos. Si te diste cuenta, la única forma, eh, de que funcionara el sacrificio de Cristo era que fuese orquestado por Dios. Si no fuese orquestado por Dios, ese sacrificio, el, el, el sacrificio jamás se hubiese dado. Es decir, ah, nadie puede entrar al, al, al cielo sino, sino el mismo Dios que era Cristo. Que, por cierto, tú dijiste ahí una parte acerca de mitad Dios, mitad humano. Realmente, eh, eh, tratar de explicar, aún para nosotros los cristianos, y creo que para todo el mundo, cualquier concepto de Dios va a ser escueto, no va a ser suficiente. Nosotros creemos que Jesucristo fue cien por ciento hombre para que él fuera, eh, tentado según nuestra semejanza, y fue cien por ciento Dios para que él fuera el único que pudiera morir por nuestros pecados. Porque la santidad de Dios es demasiado santa como para que un carnero común y corriente que nacen y mueren pudiera realmente limpiarnos. Por tal razón, Jesucristo era el único que podía presentarse delante del Padre. Y, por cierto, algo que no fue válido tampoco, Jacob, según mi posición, es que tú dijiste que, ah, cuando yo me refiero a que el Cordero debía ser, de ser perfecto para poder presentarse, tú dijiste que Jesucristo había sido golpeado y todo eso, pero realmente eso no es un buen argumento, porque, o sea, el sacrificio de Cristo no empezó cuando él murió. El sacrificio de Cristo comenzó desde que él descendió aquí a la tierra y se hizo humano. Dios se hizo humano y los golpes que él recibió no lo podemos tomar como una parte de imperfección, porque entonces si lo tomamos como una parte de imperfección, Dios, cuando se hizo hombre, era imperfecto y realmente no. Él era perfecto Dios y perfecto humano. Entonces las laceraciones y los golpes que recibió simple y sencillamente eran parte del sacrificio. Que, por cierto, el dolor de Cristo. El sacrificio del templo tomaban a un cordero y le empezaban a latigar al cordero, le rompían, le metían puños, le ponían espinas, luego lo enterrán con clavos y luego lo sacrificaban. Si no era, tomabas el carnero, se gollaba, y ya, hasta ahí llegaba. ¿Y cómo haces eso con un hombre? ¿Tú sabes que es Isis? El grupo islámico. ¿Tú me estás diciendo que Jesucristo tuvo que haber muerto entonces con la posición de alguien? Yo creo que no tuvo que haber muerto porque los romanos no tenían que matar judíos, está mal matar gente. Yo es lo primero que digo. Lo que digo es que el sacrificio humano es una abominación. Y el sacrificio perfecto en el templo es todos los animalitos que no tenían golpes, que no tenían defectos. Porque, ¿cómo hace un cordero va a pecar? ¿Un corderito, una vaquita va a pecar? No va a pecar. Cuando la Torah dice que un sacrificio perfecto es porque no tiene golpes, no tiene cortadas. Jesús, antes de que lo maten literalmente, llega lleno de golpes. Sí, ya le habían hecho. Pero es parte del proceso. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Pero, bueno, bueno. Entonces, eso no lo podemos tomar como un punto de partida para decir que porque lo latigaron ya no estaba apto. O sea, ¿quién? Vaya, volvamos al Antiguo Testamento. Podemos volver al Antiguo Testamento y saber por qué. Perdón, que soy bastante insistente, Jacob. En el Antiguo Testamento nosotros entendemos que el sacerdote, antes de matar al cordero, él ponía su mano sobre la cabeza de este cordero, simbolizando la transferencia de los pecados, ¿verdad? Correcto. No le metía latigazos. Exactamente. Y luego lo degollaba y este utilizaba la sangre, la rociaba y todo eso. Lo que no estás viendo es que quien puso su mano sobre Cristo fue Dios. Nadie más podía poner, no existía alguien capaz de poner la mano sobre Cristo que no fuera Dios. Y entonces... Pero tú mismo dijiste que fueron los romanos, los judíos, la mente maestra. Exactamente, porque yo sé que no aceptar a Jesús lleva a no aceptar de que Dios es la mente maestra detrás del sacrificio de Cristo, que es el mismo, que es su Hijo como tal. Entonces, cuando se da el sacrificio de Cristo, de la misma manera en como el sacerdote ponía la mano sobre el cordero, de esa misma manera Dios ponía sobre Cristo y transfería a Cristo tu pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad antes y después de y después de Cristo. Por tal razón sufrió tanto, por tal razón sufrió tal dolor que, por cierto, el punto central de los cristianos no es el dolor físico de Cristo, porque probablemente no, o sea, nunca vamos a poder partir y decir el dolor físico de Cristo fue el que nos salvó, porque posteriormente de Cristo vinieron otros cristianos que murieron hervidos en una olla. Entonces, ¿cómo es probable, cómo es posible que el líder de nuestra fe, el que lleva la bandera, llorara y tuviera miedo? No era por el latigazo, no era por la cruz siquiera, era por el desgarro que iba a existir y que existió entre Dios Padre y Dios Hijo, porque Dios Padre es santo, tres veces santo, y en ese momento Cristo, al llevar el pecado de toda la humanidad, se tuvo que separar y Jesucristo termina diciendo, ¿por qué me has desamparado, abandonado? Perdón si no lo dije de la manera correcta, pero por tal razón es que no podía haber alguien más que se presentara y se hiciera de otra manera, porque solamente Cristo se podía presentar porque él era Dios y solamente él podía entrar al lugar santo para poder ofrecer el sacrificio, y de esa manera nos abrió la puerta a todos. Sin eso no nos podíamos acercar ahora a Dios, no teníamos la santidad para orar directamente al Padre, mas Cristo nos abrió esa puerta. Ok, voy a ya cerrar la idea. Lo que propones tú es que Dios mismo se mató a sí mismo, el mismo fue el sacerdote, el mismo fue un cordero, también fue un hombre, fue el Mesías también, a pesar de no haber liberado a Israel, no construir el templo, porque el templo de repente, a pesar de que las profecías dicen que será un edificio, de repente ya no es un edificio, y se mató a sí mismo, eso es como un suicidio a propósito, matarse uno mismo, porque nadie más lo puede hacer, entonces me voy a matar a mí mismo. Y bueno, esa es básicamente la tesis que tú pones. La tesis que el judaísmo plantea es que hay que ir a la fuente original, a la Biblia hebrea, leer qué es lo que en verdad dice, y uno se va a encontrar de que no dice nunca que Dios es un hombre, dice lo contrario, que Dios no es hombre, números 23.19, dice que el sacerdocio de los pecados es solamente de la línea de Aarón, dice que los sacrificios humanos son abominación, dice que se va a reconstruir el templo, dice que va a haber paz en el mundo, dice que el papel del Mesías no es perdonar pecados, dice que ningún hombre puede morir por los pecados del otro, por eso lo que yo planteo es leer la fuente original. Y yo entiendo lo que tú planteas, o lo que se te enseñó a ti, o lo que tú entiendes, pero básicamente con esto concluyo. Excelente. Muchas gracias, Jacob, muchas gracias por escuchar, muchas gracias, de verdad, yo aprendo bastante, me encantó las referencias que pusiste acerca de los profetas que habían matado, me pareció excelente, es más, me dan muchísimas ganas de irlo a estudiar, solo quiero terminar con esto, y es algo que probablemente ni siquiera los cristianos, como yo, les va a gustar que yo mismo diga, pero yo sé una cosa y creo una cosa, yo creo en primer lugar que Cristo es nuestro salvador, que Cristo es nuestro, el que se intercedió por nosotros, pero también sé que ustedes, los israelitas, son el pueblo escogido de Dios, créeme que lo creo, y estoy muy seguro de eso, no sé en la economía divina cómo será y cómo se entenderá, y no me atrevería a explicarlo, porque desde que en 1948 volvieron a como nación, realmente, y cumpliendo ciertas profecías, me pareció muy interesante, creo que ustedes son el pueblo de Dios, y creo que ustedes tienen, tienen cómo se llama, una cercanía con Dios, al igual que nosotros, y no por eso les diría, ah, ustedes se van a ir al infierno, yo, yo tendría mucho cuidado de decir tal cosa, porque sí sé, leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que Dios nunca los cortó a ustedes, en ningún momento los cortó, y por mucho, o sea, yo sé que a muchos no les va a gustar, esto es lo mismo, cristianos, pero yo creo realmente en esa parte, ¿verdad? Y también, bueno, también otras cosas, pero nunca los separo, nunca digo que la iglesia es el Nuevo Israel, no lo diría de esa manera jamás, porque no lo encuentro así en la Biblia, pero tampoco diría que es un error de parte de Dios, simplemente que Dios es Dios, y él mismo dice que es soberano, y que nosotros no lo podamos entender, no quiere decir de que no lo dejamos de aceptar, es algo que es como es, pues, y muchas gracias, Jacob. Kelvin, shalom.